Estas son las mañanitas, si para ti, si claro para ti, es que hoy cumples años, cuantos, uno o dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete machete, ocho pinocho, nueve, diez. ¿O veinte? ¿Trenta? ¿Cuarenta? Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso, que en su santo se encuentre gustoso, y tranquilo su fiel corazón. Ya llegué cantando y bailando, este ritmo que me gusta a los muchachos. Yo quisiera que todos bailaran, y gritaran en esta pachanga, y aunque vengo sufriendo una pena, con ustedes ya no siento nada. Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices, con una mirada. Una miradita yo quiero de ti, una miradita, una miradita que me haga feliz, una miradita. Vénganse, es tiempo que todos bailen ya. Sin parar, juntos vamos todos a bailar, que fiestón, muévanse todos pa' allá y pa' acá. El sabor de este ritmo comienza ya. Ritmo de la noche que es sabroso, ritmo no me lo puedo explicar, porque nos hace moverlo todo, ritmo su sabor es inigual. Ritmo de la noche que es sabroso, ritmo no me lo puedo explicar, porque nos hace moverlo todo, ritmo su sabor es inigual. Vénganse pronto y no se queden atrás, porque hoy es la noche para disfrutar, muévanse, bailen, bailen, bailen sin parar. El sabor de este ritmo lo va a conquistar. Feliz cumpleaños en este día, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Venimos todos hasta aquí, para ofrecerte lo mejor, para entregarte nuestro amor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración, en un regalo musical, que lleva todo el corazón, en un cantar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades.